de la información y escuche bien porque 30 personas, entre ellas siete agentes policiales, fueron capturados porque se les señala de trata y tráfico de personas. Las fuerzas de seguridad desarticularon dos bandas criminales dedicadas al tráfico y trata de personas. Para ello, realizaron 69 diligencias de allanamiento en Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango y El Progreso. En el primer caso, el ministro de Gobernación indicó que son 22 personas detenidas por tráfico de personas, siete agentes activos de la Policía Nacional Civil y 15 particulares. El caso se denomina Hacienda. La otra estructura desarticulada se denomina Los Coloma, señalada del delito de trata. ocho personas fueron capturadas. Investigadores del DEC dieron a conocer los delitos que son señalados los detenidos de ambas estructuras criminales. Y como resultado, tenemos 15 capturas del caso Hacienda, que está vinculado al tráfico de personas. De esta cuenta, los delitos que se les atribuyen a estos 15 integrantes que hasta el momento van aprendidos, está la asociación ilícita y el tráfico de personas. Paralelamente, se ejecuta un operativo contra siete agentes de la PNC que fueron capturados por la unidad de control interno, que es la Inspectoría General, también vinculados al tráfico ilícito de personas. Al mismo tiempo, se ejecutó un operativo contra la trata de personas a la que se denomina estructura Los Coloma, de los cuales se capturaron ocho personas que operaban en Guatemala y El Progreso. Los delitos que se le atribuyen a estos individuos está la trata de personas con renumeración y violación, trata de personas en sus modalidades de mendicidad y explotación laboral con circunstancias agravantes. Y el delito de trata de personas. Ante la captura de siete agentes de la Policía Nacional Civil, supuestos colaboradores de la estructura criminal de tráfico de personas, la Hacienda, el ministro de Gobernación indicó. Sí, desafortunadamente hay efectivos de policía involucrados y como parte de esta estructura ya fueron capturados. El eje de controles internos de la transformación policial que está viviendo la policía apunta a que se está haciendo una depuración importante dentro de la policía, no el ministerio de gobernación y la misma policía no está tolerando este tipo de acciones que riñen con la ley, así es que la ley aplica para todos, sean policías, seamos funcionarios, quienes nos veamos involucrados tenemos que someternos al imperio de la ley. Los agentes de la Policía Nacional Civil capturados son los siguientes Domingo Cruz, Medina, Cándido Neptalí, Batén, Denis Leonidas Morales, Carlos Mauricio Sagnin, Rudy Modesto Villacienda, Osman Morales y Berli de Jesús Barrios.